¿De pánico? Entonces un poco esta última sesión de la mañana lo que lo vamos a orientar es a conocer, digamos, a Bakken. Lo vamos a dedicar a Bakken, pero Bakken orientado a hacer aplicaciones móviles. Bakken, digamos, muchas aplicaciones, muchas empresas, lo que trabajan es el core de su aplicación o la parte más importante de su aplicación está en las aplicaciones móviles. Aplicaciones móviles que pueden ser de cualquier naturaleza. Aplicaciones móviles que pueden ser, bueno, con Android, con IOS, con tabletas, con móviles, de cualquier naturaleza, digamos. Pero digamos que un poco, muchas de esas aplicaciones lo que tienen son una serie de necesidades comunes. Ya prácticamente, casi siempre, independientemente del móvil o de la plataforma con la que trabajemos o del tipo de aplicación con la que hagamos, hay una serie de cosas comunes a todas las plataformas. Rara vez es la vez que no necesito guardar algo en la nube, datos, información. Rara vez es la vez que no necesito autenticación. Ya sea con redes sociales, con Facebook, con Twitter, con autenticación corporativa, con mi Active Directory. Rara vez es la aplicación que no tiene notificaciones. Notificaciones push, que cuando pase algo, pues se vea en mi móvil, puedo hacer una alertita, que pinche. Digamos que hay una serie de necesidades comunes a todas las aplicaciones móviles, independientemente de cuál trabaje. Aquí ya me da igual. Me da igual que trabaje con Android, con Nativo o con Summary. Me da igual que trabaje con IOS, con Nativo, con Summary, con PhoneGap. Me da exactamente igual. Pero al final esas necesidades son comunes. ¡Suscríbete!